Hola a todos, ¿qué tal están? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Anne y en el video de hoy tenemos un Brody's in your style por parte de la señorita Amy Groh. Hola señorita Amy, la conozco desde hace un buen rato. Me gusta mucho la forma que ella tiene de dibujar, su anatomía. Es muy interesante porque como es bastante distinto a lo que es estilo anime, no puedo evitar como sentir curiosidad por cómo dibuja esta señorita, por cómo pinta y eso que lo hace en Medibank, bueno creo que dibuja en Medibank por lo que vi en algunos speedpaints y es como, no sé si lo habré dicho en algún otro video, pero a Medibank yo le tengo un traumita porque fue el primer programa que yo intenté usar cuando comencé en esto del digital y no fue muy bien la cosa que digamos. En fin, si no sabrán y espero poder subir esto antes de que acabe, la señorita Amy Groh básicamente está organizando un Brody's in your style en el cual, bueno, a ver, ¿sabemos lo que es un Brody's in your style? Bueno, rápidamente un Brody's in your style es una persona hace un dibujo, dibujo que en este caso están viendo ahí al lado como referencia por parte de Amy y el que quiera y el que pueda está invitado a hacer el mismo dibujo a tu estilo, a tu forma de verlo, a tu forma que se te cante, siempre y cuando respetando algunas cosas de la ilustración como por ejemplo el personaje, no cambiarle muchas cosas. A algunos les cambian más cosas, a algunos les cambian menos cosas, pero bueno, lo importante es divertirnos y comparar los estilos. Y, o sea, tipo cuando veamos la comparación final entre el dibujo de Amy y el dibujo del mío es como que, ay no sé, me siento muy mal porque siento que no se parece mucho al personaje y me mola no saber exactamente por qué. Bueno, a ver, creo que sí sé bastantes cosas porque son distintas, pero no sé, a ver, déjenme en los comentarios que es lo que tipo como que dicen, che mira, como que esta cosa y esta cosa como la cambiaste no, no, no queda igual. Y es como, maldición. Cuando intenté hacer la pose como la había dibujado a Amy, que es como el hombro y la gira la cabeza, es como que digo, me queda muy roto, o sea, parece como que tiene fracturado el cuello. Y, ah, no sé. Y otra cosa que también me molesta mucho es que la pose o el ángulo justo en el que dibujé este personaje, me queda muy parecido como tengo en mi foto de perfil y es como, oh no, pero, pero bueno, o sea, el dibujo ya estaba hecho. Desde ese vídeo del art style blend, art style blend, tengo un vídeo de hace unas semanas que de seguro no lo voy a poner porque soy muy pajera para eso, pero bueno, lo tienen en mi canal, gente, no está tan atrás. Lo que estoy intentando decir es que desde ese challenge que consistía en hacer un dibujo con técnicas totalmente opuestas a lo que estás acostumbrado a hacer, me quedé pensando ciertas cosas porque digo, mira, quitando lo del lineart, pintando desde esta otra manera y el resultado queda decente, me toma menos tiempo. Es como que, tipo, quiero agarrar alguna de esas técnicas y pasarlas a mi estilo, pero obviamente es como que no me animo a hacer eso, a no ser que tenga una razón. Yo ya les dije, yo no suelo dibujar porque me gusta dibujar. Antes sí, cuando era más joven y tenía más energía y tiempo, pero bueno, estamos en tiempos distintos y yo solo dibujo porque sean encargos o porque sean concursos. Que eso, segundo, no me va muy bien, así que creo que ya lo voy a dejar de hacer y dejar de dar pena cada vez que publico algún video de algún concurso porque nunca gano, pero bueno, no estamos para hablar de eso. Lo que estamos para hablar es de este Draw This In Your Style de esta señorita cordero que me gusta mucho. Principalmente lo que más me gustaba o lo que más ganas tenía de hacer de todo este dibujo era la mancha de café o té. No me acuerdo ahora mismo qué era, perdón. Ah, y otra cosa que me molesta mucho es ese cuerno. O sea, a mí me gustaba ese cuerno, pero se me olvidó colorear el lineart y entonces el color del cuerno es súper negro y es súper contrastante con todo el rosita que es el personaje y no sé si queda bien. Igual con los filtros va a quedar mejor. Ahora van a ver que los colores están un poco meh, pero se arregla. Gente, el Photoshop es su mejor amigo. Los filtros es su mejor amigo. O sea, tienen amigos. Felicidades. Bueno, ¿cuánto me llevó? Una hora y contando con lo que tuve que hacer de boceto, quizá llegamos a las dos horas redondeando con lo lenta que llego a hacer, porque no sé si saben, yo soy muy lenta al dibujar o al menos yo considero que soy muy lenta a dibujar porque no sé, como que tres horas. Yo pienso que son tres horas, pero tipo son tres horas sin contar lo que me lleva a bocetear el dibujo, porque no me gusta grabarme cuando boceteo. Me siento con mucha presión, es como que digo, ¿cuándo voy a saber yo exactamente que esta es la pose? ¿Cuándo es esta la pose que quiero? o lo que sea. Así que si me pide nada y mostrar tus bocetos, no, no quiero. Gracias. Y a ver, hablemos un poco de Amy, un poco de su draw this in your style, porque es cosa suya, o sea, es patente suya, copyright suyo. Ah, no, mentira. Yo a Amy la conozco desde hace un buen rato, o sea, vi algunos de sus videos y era bastante interesante porque yo la conocí cuando hacía videos en tradicional, sigue siendo en tradicional, pero poco a poco está haciendo cosas más en digital y no sé, a mí me gusta mucho más eso porque, bueno, puedo aprender técnicas, o sea. Es como que es re triste porque yo todo lo que consuma, todo lo que vea, todo lo que lea es en función de si yo puedo obtener algo. Soy así, ¿qué quieren que les diga? Y está muy mal porque no puedo ver cosas que no sea por disfrute, o sea, algunas cosas sí, muy poquitas, pero no sé cómo hace la gente que tipo digo, bueno, voy a poner este video y simplemente lo veo porque quiero verlo, no es como que se pone a pensar, ah, no, que son 10 minutos en donde podría estar haciendo otra cosa. ¿Cómo lo hacen? En fin, estaba así. Amy, ay, perdón que me vaya tanto del tema. Ella tiene bastante buena técnica con la acuarela y para dibujar gente, o sea, es como que dibuja personajes que tienen facciones, o sea, como que le pone detalles, como que dibuja nazos, como que dibuja ojos, como que dibuja formas de la cara que tipo son más no realistas, no es esa la palabra, pero como que no es anime, obviamente, o sea, para mí como que eso es lo que mejor describe que no sea anime, porque bueno, ya saben dibujar estilo anime o lo que es dibujar estilo anime cute, literalmente como que sacar menos detalles, mientras menos detalles se ve más bonito porque es fácil de entrar al ojo, aunque también, por ejemplo, el estilo de Amy como tiene tantos detalles, como que tiene tantas pinceladas en ciertas partes de sus dibujos, texturas y todo lo demás, también es como bastante curioso para el ojo ver todos esos detalles. No sé hasta qué punto esto sigue haciendo un Roddy Civil Style porque le cambié un poco la pose y le cambié un poco el peinado, o sea, me quería matar porque fue después de comparar los dibujos que digo, ah no, para, que tenía como una coleta, no, o sea, yo pensaba que era como que justo la forma del pelo era así que, no sé, se juntaba cerca del cuello y luego se volvía a abrir el pelo y no sé, o sea, me gustó bastante la forma del pelo y luego con esta nueva técnica que estoy intentando, me gustó que pudiese hacer los rulos o esos mechones así, a lo loco, libres, sin necesidad de, por ejemplo, si yo lo hubiera hecho con un lineart, tendría que también haber pensado en hacer esos linearts para que entre perfecto, colorear, hacer sombras en función de esos rulos y no, acá en este dibujo puede ser tipo, bueno, vamos a tirar mechones locos, o sea, fue genial, a mí me encantó, gracias Amy. De nuevo, yo lo habré dicho, ese cuerno no me gusta nada, aunque lo haya retocado, o sea, sigue contrastando mucho y eso es como que digo que, cancha que tiene la Amy porque pudo hacer el cuerno y le puso sombritas y luces a los cuernos que se complementasen con los colores pasteles, ¡ay! eso también, los pasteles, o sea, a mí me costó mucho este Drogs in Your Style porque yo soy mucho de usar colores saturados, en el Art Style Vent lo mencioné muchísimo, yo no soy de usar colores que no sean saturados y me cuesta muchísimo no hacerlos saturados, aunque al mismo tiempo yo ya dije que era porque tengo un problema con la pantalla en la que dibujo, tiene colores muy lavados, así que no sé exactamente qué color estoy usando. Aún así, cuando intenté retocarlo, y bueno, acá un pequeño cortecito de historia, es que cuando yo intenté editar los colores del dibujo, hice dos versiones, una más pastelosa, que es la versión con la que se quedó al final, y una más saturada, y lo peor fue que cuando fui a verlo en mi celular, que tiene colores mucho mejor, o sea, digo, mira, estos son colores que son más acordes a lo que toda la gente va a ver, o sea, este es el consejo que les doy, miren en sus celulares los dibujos, porque, a ver, todos usamos celulares, así que es lo más probable que así se lleguen a ver los colores. Y bueno, lo que decía, que cuando lo vi, comparé las fotos de que había dibujado en computadora, y luego pasarlo a celular, los colores eran mucho más saturados de lo que había imaginado, tipo por poco, y mis retinas se matan de lo tan fulgorantemente rosa que era ese dibujo. O sea, la versión que voy a mostrar, que es la versión saturada, es la versión más oscura, es como yo lo habría hecho sin tener en cuenta que fueran pasteles, pero por suerte, bastante por suerte, me acordé de que tipo Che como que tiene una onda pastel, deberíamos respetar un poco más eso, y luego le puse como una capa encima para que los colores armonizasen un poco mejor para el rosa, y bueno, Amy, ahora sí, porque en todos los videos como que suelo dar un mensaje directo al que le esté dedicando este video. Muchas gracias por haber organizado esta bonita dinámica, me gustó mucho ser este personaje, me encantó mucho hacer el pelo, me encantó mucho hacer la pose, aunque la hubiese cambiado un poco, perdón por eso. Sigue dibujando, ya vas por los 50.000. Sé a la cantidad de suscriptores, seguidores que tengas en cualquier red social, yo te apoyo, yo te sigo, te hago el reaguante, y bueno, espero que esta entrada de tu Roddy Singer Style te guste, espero en algún momento hacer algún otro de estos personajes cuando se dé la oportunidad, y bueno, espero también a los que están viendo este video, que no son Amy, que les haya gustado esta ilustración, la tienen en mi Twitter y en mi Instagram, y lo mejor de todo es que en Twitter sé que va a estar ahí, porque está programado, así que bueno, espero que les haya gustado este video, nos vemos en algún otro si es que el mundo no se ha acabado primero, y adiós.